Martín, vamos a embestir la puerta, lo que deja menos de 10 minutos desde el primer disparo para cumplir la misión. Si tarda más, mandarán a alguien a rescatarnos. Elimine a los guardias del frente concentrándose en los nidos de ametralladoras. Cuando la puerta esté derribada, entre y encuentre al mayor, luego vuelva al camión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Escuadra! ¡Avanzad! ¡Ahora! ¡Fuego de extracción! ¡Ahora! 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 ¡Yankies! ¡Al fin un poco de suerte! ¡Venís a recogerme, ¿verdad? ¡Vamos amigos! ¡No hay tiempo para apretones de manos! ¡Ahora! 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 Un buen trabajo, capitán! ¡A usted y a sus muchachos! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Caballeros! Hasta el momento han estado entrenando duro en Exeter por un motivo especial. Obviamente tiene algo que ver con la captura de puentes. Lo que voy a explicarles ahora es material de alto secreto. Si cualquiera de ustedes menciona la palabra puente fuera de esta habitación y le oigo, y lo haré, será retirado del servicio inmediatamente. La invasión de Europa tendrá lugar en cinco playas de la costa francesa en Normandía. Integrantes del segundo batallón británico atacarán las playas Gould y Sord, y junto con la tercera división de infantería canadiense, la de Juno. Al oeste, los yankees tomarán las playas de Utah y Omaha. Todo el flanco este de la invasión estará expuesto a un contraataque alemán desde la región de Calais. Si los alemanes logran abrirse paso, podrían llevar tanques a la playa Sord y descender a la de Utah, eliminando a toda la cabeza de playa. Nuestra tarea, junto con el resto de la sexta división aerotransportada, es asegurar ese flanco a toda costa, capturando y manteniendo los puentes de ese eje de aproximación. El objetivo de la compañía D es el puente sobre el canal de Cain. Aprovechando la cobertura de la oscuridad, los planeadores nos dejarán en el campo cercano al puente. Desde allí, tomaremos la posición e impediremos que los alemanes vuelen el puente. Al menos un fusil ametrallador nos proporcionará una base de fuego mientras flanqueamos por ambos lados. Una vez hayamos capturado el puente, lo mantendremos hasta que nos releven, lo que podría llevar varias horas. Durante ese tiempo, podría ser que acabásemos usando las propias armas de los alemanes contra ellos, por lo que les sugiero que se familiaricen con las que tenemos capturadas en la base. Buena suerte y buen viaje. Retírense. No puedo ver Juan Bebón. Por el amor de Dios, Jack, es el mayor bosque de Normandía. Presta atención. Lo sé, no está ahí. Bueno, quizás lo han movido. Según mis cálculos, seguimos el rumbo. Tendrás que girar al norte dos grados. En cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Bingo! Dos grados a estribor, siguiendo el curso. De acuerdo, todos listos para el aterrizaje. ¡Salta! Un aterrizaje duro, ¿eh? ¿Se encuentra bien todo el mundo? ¿Bills? Sí, estoy bien. Genial. Levantad el culo. Vamos, vamos. Moveos, 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 vamos. Sargento Evans, me alegro de que siga con nosotros. Estamos de suerte. Los alemanes no han respondido a nuestro aterrizaje estelar. Encontrad un buen punto desde el que eliminar su búnker. Avanzaremos detrás de vuestra base de fuego. ¡Atenrizaje! 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 ¡Vea con un mención! ¡Hora másная sombra se bombira! ¡Asor Subscribe la retapada! ¡Horga! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cubríos! 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 Siguiente! ¡Cubríos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Permaneciendo... ¡Suscríbete! 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 ¡Aseguren sus objetivos! ¡Vigilen donde disparan! ¡Suscríbete! ¡Soldados! Creo que ese era el... ¡Excelente trabajo, soldados! ¡Jodidamente bien hecho! Capitán Price, Sargento Evans, bienvenidos al tercero de paracaidistas. Ahora, manos a la obra. Estas son las localizaciones de las mayores presas hidroeléctricas de la zona industrial del Ruhr. Su función es proporcionar energía eléctrica a las fábricas y ciudades de la zona. El año pasado, un tipo listo que responde al nombre de Dr. Barnes Neville Wallis creó un tipo de bomba para romper estas presas. Usando estas bombas, los Dumbusters del Escuadrón 617 lograron destruir las presas de Mon y Eder, causando grandes inundaciones y daños al corazón industrial de Alemania. Las malas noticias son que los bastardos ya han reparado los daños y el mando de bombarderos quiere que se vuelvan a atacar estos objetivos. Esta es la presa Eder. Saltaremos durante la noche. Desde el punto de inserción, hay un día de viaje por zonas deshabitadas junto al embalse de la presa. No pueden dejarnos más cerca. El fuego antiaéreo enemigo está muy concentrado alrededor de la presa. Nuestra misión es localizar todas las armas antiaéreas que podamos y eliminarlas para que los bombarderos puedan hacer su incursión. Este edificio alberga los generadores eléctricos. Debemos volar esta estructura en el caso de que los bombarderos fallen al destruir la presa. Armaremos las cargas para que exploten en poco tiempo y saldremos a toda velocidad en un camión que nos llevará a un aeródromo cercano, donde nos apropiaremos de un avión enemigo. Sabéis lo que tenéis que hacer. Comprobad los cargadores, revisad las miras y examinad los mapas y las fotografías. Recibiremos más detalles sobre el embarque las próximas dos horas. Buena suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, operate! ¡Gracias! 1-Ringlinge, seponete, seponete, seponete. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos todas las salidas controladas! ¡No puedes escapar! ¡Tríndete y perdonaremos tu vida y la de tus compañeros soldados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!